Música 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 Bueno, bueno cariños amigos Subritores pues, venimos con otro Nuevo video, y aquí estamos Un ratito Este, aquí relajándolos un ratito Este Como 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 estresado, como esta el No va, algo Ando algo rendidito, por nada, solo si Sembrando con una cumita Pero, estoy motivado Estás motivado El trabajo que estamos haciendo ahora Estaba algo como... Ah, estaba perro el Trabajito, pero hay que hacerle ganas Porque, no lo queda de otra Usted sabe va Porque, si no lo trabajamos, no comemos Ah, pues si es, hay que trabajar Si así es, hay que echarle duro Porque si no, no hay nada para los frijoles Y también, no sale nada Si Aquí nuestra amiga Ivania, no se que va a decir Ahí Pero Ivania está relajada Va a que si va Dice que tenía una gran gola de ropa de arriba La creciente le va a llevar Ay, pues no Mejor me quiere que me lleve No, pero que se la coman No, pero que se la coman los cocodrilos No, es que yo le iba a ir a ver Los cocodrilos que se la coman Vaya Dios Dos crecientes bajaron ese día No, todavía no va a querer que me coman Ah, no, los escritores La de Baña la come un lagarto y lloran Ah, si Si Así es Van a irle Ahí va a decir No La mejor jainita Se la comieron No, no diga eso Porque no me ha pasado nada Ah, bueno Ay, chico Es que es el otro No, para Yo decía Pues no era para que nos pusiera mal ahí Y pues la Mónica que dice Cansada también No, ella no Ella anda relajada ahorita Con ganas de correr anda Con ganas de bailar dicen Con ganas de bailar Con ganas de bailar Quiere bailar Ivania Quiere bailar Ivania Las dos queremos bailar Ay, mejor Van a bailar Van a bailar Así le va a hacer, ¿verdad? Así le va a hacer No sé qué dicen ¿Cómo va a venir el ator delote? ¿Cómo va a venir el ator delote? ¿Cómo va a venir el ator delote? ¿Cómo es Ivania? ¿Cómo es? No, no Enséñale No, no No, no No, no No puede Todo el día y toda la noche No, no puede Ahí está No puede No puede Pues nos va a fracasar Enséñale, enséñale cómo es ese El del chuco ahí ¿Ah? Del chuco, el del meneado del chuco No se lo puede No, ese sí no me lo puedo Ah, no se lo puede No, ahí sí fracasaba No se lo puede Ya sale la Mónica Vamos a ver si pueda No puede Enséñale, la encha Enséñale a Mónica ¿Sí ve? Veniendo el ator delote Todo el día Toda la noche A verle, Cristian Sí, sí Veniendo el ator Vaya, yo Sí, sí, me dipe No, sí Ahí está Ya le pusieron mente ¿Qué es el detalle? Ajá Solo están colosionando Estas así Me va a salir dura para enseñarles ¡Yo puedo hacerlo! ¡Hágalo! ¡Hágalo! Me estaba contando Libania Dice que Esto que anda hoy Dice la blusa que anda Dice que le trae suerte Dice Como es de flores Se ve bien bonita ¡Vaya, va! 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 Pues que yo anda bien guapa Para nuestros amigos Iba para que la vean Dice yo Dice yo Así es Que anda bien tablita Dice ella pues va Con todo lo poder Mi hermano Con una hilita Vamos yo quiero venir A la torre delote Yo quiero Ya le enseñé Ya va que en la hilita Es que tienen que Tienen que enseñarle A los tres Digamos Tienen que enseñarle A Cristian A la Mónica A la Mónica Y a Y a Yuvania Y ve Pogámoslo ve Mirándola a la torre delote Tordito A la noche Mirándola a la torre delote No Es que esta Se jala para allá Para adelante Para atrás No va Si Aquí ve Para adelante Pues si Para adelante Caminito Ya se con todo Alencha Yeah Queriendo aprender Allí para nuestros amigos Para que se diviertan Allí pues Así es pues Aquí estamos un ratito Pues Algo divertido Aquí va Así es Después de Una trabajadita Pues los ponemos relajados Nosotros aquí Para que Para que El cuerpo Se Como la música Del mango No Ah Vallemos esa ahorita Ay yo allí si no hay 10 Ahí si fuera casada la misiones creo yo ¿Cuál es la del mango Ivania? El mango relajado parece Ponga la música No 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 la amo Así nomás dice Sí No pero Libania la podía Ha sido demente De memoria pues No No la puedo Se corta el mango Se chupa el mango Se chupa el mango No huele ya A un paso No no me llaman Se corta el mango Se pela el mango Se pela el mango Y el cuerpo relajado 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 Así es Así es No es que Para que va Se muestra A él le gritan A limitarle a él Ancha Corta el mango Se pela el mango Y el cuerpo Así es Eh Iván Ya le puso Ahí está Cantarle a Iván No La Mónica Le toca ahora El mango Enseñale Nailita A Mónica No puede No puede Cuando lo enseñe Si vamos Se corta el mango Se chupa el mango Ando se chupa el mango Y el cuerpo Relajado Relajado Y el cuerpo No le corta el mango Solo el cuerpo Dele ¿Cómo se hace el cuerpo? Relajado 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 Y el cuerpo No pero que mire pues No le va a hacer Míle pues La Iván Le va a hacer Vamos Iván Vamos a ver Vamos Iván Relajado el cuerpo Cante la música Cante Y el cuerpo Relajado Relajado No Se corta el mango Se corta el mango Se chupa el mango Y el cuerpo Relajado 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 Vamos Iván Yo le puedo Cante la música Y el ma Se corta el mango Se chupa el mango Y el cuerpo Relajado 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 Vaya Dios No le di supe Le puso mente Bueno pues Queridos amigos Suscriptores Así es como estos Cipotones Se le han pasado Motivados aquí Lleva Este día Este día Aquí Con las colchonas Y el colchón Aquí Y yo Presente Allí pues Saluditos Allí para el solterito Saluditos 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 aquí la pasamos bien pues aquí entre amigos va con el salvador mi gente estamos divirtiéndolo un rato nuestras amigas aquí nuestras amigas aquí va así es nuestro amigo y presenta leonero aquí va eso y pues ya casi muy prontito van a ver todo el estar salvador mi gente porque ahorita falta muchachos todavía muchacha y pues ya poquito para que ellos este salgamos todo el grupo pues con los fines de semana cariños amigos allí si los ven todos los ven todos va a acabar así los van a decir hoy si está motivado el salvador mi gente van a decir así van a decir no que si es que es que siempre estamos ahí nosotros activos así es con todos los poderes perdón con todos los poderes allí estamos tablita allí con todo si así es el detalle que dice así es usted pues a ver si él le puede decir igual a yo como dice como estamos tablita tablita aquí ve con planta porque si no no hay niña vaya vio si ella le puso mente pues inventola allí bueno pues queridos amigos suscriptores nos vemos despidiendo y los veremos en el próximo vídeo a la próxima